Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, hoy empezamos a ver la resistencia aerodinámica, que probablemente es la que más nos importa a todos. Ya hemos visto cuál es la fórmula de la fuerza aerodinámica. En este caso, para la resistencia aerodinámica sería, por lo de antes, un medio de la densidad del aire multiplicado por la velocidad al cuadrado multiplicado por el coeficiente de penetración aerodinámica multiplicado por el área frontal del vehículo. Ya hemos visto que vamos a intentar reducir el área frontal del vehículo y además vamos a intentar reducir el coeficiente de penetración aerodinámica, que es donde vamos a trabajar ahora en estos capítulos. La resistencia aerodinámica es la suma de cuatro tipos de resistencia. Tenemos lo que se llama la resistencia debido a la forma del objeto, la resistencia debido a la fricción superficial, la fricción de las pieles del vehículo, luego tenemos lo que es la resistencia por interferencia y la resistencia inducida. Vamos a verlas por partes. Tenemos lo que es la resistencia por la forma del vehículo. Cuando nosotros atravesamos un fluido, ya hemos dicho que podemos visualizar muchas veces los ejemplos con el agua, porque al final son disciplinas hermanas y el agua tiene mil veces más de densidad que el aire y en ocasiones es más sencillo para visualizar. Tú imagínate que tienes una piragua y estás atravesando un estanque, uno de estos de remo tan afiladas. Cuando tú vas atravesando el agua, la proa de tu barco se va abriendo camino y va abriendo las capas de agua y las va separando hacia los lados. En ese momento, donde está tu barca, evidentemente no hay agua. El agua se ha apartado hacia los lados. Podríamos decir que esas moléculas de agua tienen una especie de energía potencial, porque ellas lo que están deseando es que tú desaparezcas para volver a rellenar ese hueco. Detrás tuyo, cuando pasas con la piragua, evidentemente no queda un hueco, sino que se rellena enseguida de agua. La energía que tú gastas en abrir al agua y echarla hacia los lados, si tú consiguieras hacer el movimiento suficientemente suave, si te das cuenta del trabajo que tú empleas en apartar el agua, una vez que pasa la parte más ancha de la piragua, cuando se empezara a cerrar por la parte trasera, ese mismo agua te empujaría a ti hacia adelante, por la misma forma de la piragua. Algo parecido a como tú coges un hueso de una aceituna y lo pillas entre los dedos y disparas y sale volando el hueso. Algo parecido. ¿Recordáis cuando hablábamos en las suspensiones que decíamos los ciclistas de BMX? Cuando van por un circuito de BMX o una pump track de estas, de bicicletas o de monopatines, cuando van subiendo y bajando los dubis, los saltos, si lo hacen suficientemente suave, la bicicleta gasta una energía en subir a lo alto del salto, pero si tú vas comprimiendo tus piernas y luego estirándolas y la rueda sigue en el contorno del terreno, la energía que gastas en subir te la devuelve luego en la cuesta abajo. Con lo cual tú eres capaz de dar vueltas enteras al circuito este sin dar un solo pedal, simplemente subiendo y bajando porque aprovechas las subidas y las bajadas y si lo haces suficientemente suave, la energía que gastas en subir te la devuelve bajando. Se pierde un poquito por la resistencia a la rodadura, que lo compensas tú con el empuje de tus piernas, pero básicamente este es el principio. Con la piragua ocurriría algo parecido. Si tú consiguieras que este separar las moléculas del agua fuese muy suave, muy suave, muy suave, y volviese muy suave, muy suave, sin crear un solo torbellino, la energía que tú gastas en abrir el agua sería la misma que la que te devolvería el agua cerrándose detrás tuyo y tú pasarías sin ninguna resistencia hidrodinámica. Esto ya sabemos que no puede ser así, pero sería el ideal si la forma fuese perfectamente hidrodinámica en este caso. Por eso, nuestro objetivo es abrir y cerrar la masa de aire a nuestro alrededor con la mayor suavidad posible, generando los menores torbellinos posibles, porque todos esos torbellinos vienen de la energía de nuestro coche. Toda esta resistencia es lo que se engloba bajo este primer factor, que es lo que se llama la resistencia debido a la forma de nuestro vehículo, lo que se llama el form drag. En nuestro caso, en los vehículos de competición, es sin duda el más importante de los cuatro factores a nivel numérico. El segundo factor es lo que se llama la fricción superficial, es el rozamiento del aire con la carrocería de nuestro vehículo, la carrocería o el exterior de nuestro vehículo. Veremos que el aire se dispone en una serie de capas y esa fricción física entre las capas de aire en nuestro vehículo evidentemente genera una resistencia hidrodinámica. El orden de magnitud de esta resistencia hidrodinámica es mucho más pequeño que el del form drag, la resistencia debida a la forma. Cuando los vehículos están muy optimizados, por ejemplo, en los coches solares, que es muy interesante para nosotros porque van más o menos a nuestras velocidades, son un poco más grandes que nosotros, pero muchos conocimientos de los coches solares se pueden aplicar a los vehículos de inercia. Ellos, que su resistencia debido a la forma es muy pequeña, para ellos es muy importante la resistencia debido a la skin friction, a la fricción superficial de la piel del vehículo. Dedicaremos un capítulo a él para ver cómo se puede reducir. El tercer componente es la resistencia por interferencia. Cuando dos cuerpos tienen una determinada resistencia hidrodinámica, cada uno de ellos, si tú tienes un cuerpo que tiene 10 N de resistencia hidrodinámica, si tienes dos, pues ahora tendrás 20 N de resistencia hidrodinámica. El problema es que cuando están separados son 20 N, pero si tú los juntas y empiezan a interferir el uno con el otro, es decir, que el aire que circula a uno empieza a afectar al otro, la resistencia hidrodinámica es distinta. Ya no es el doble, es más o menos, depende de cómo los coloques. Si tú coges dos tubos y los pones muy cerca, imagínate los tubos del arco de seguridad, y los vas acercando, hay unas distancias en las cuales la resistencia hidrodinámica de esos dos tubos es más del doble que cada tubo. Entonces tienes que aprender a qué distancia debes de colocarlos, cómo puedes jugar con esta interferencia entre dos cuerpos para disminuir la resistencia hidrodinámica. Y por último, tenemos la resistencia hidrodinámica inducida por la carga hidrodinámica. Cuando nosotros introducimos una carga hidrodinámica o una sustentación, siempre lleva una componente de resistencia hidrodinámica. Es decir, si tú pones un alerón, siempre, aparte de la resistencia hidrodinámica que tenga el propio alerón como objeto, el hecho de que ese alerón produzca una carga hidrodinámica genera una resistencia hidrodinámica automáticamente, que es lo que se llama la resistencia hidrodinámica inducida. Veremos también cómo podemos minimizarla. Así que en los próximos capítulos vamos a ver cada uno de estos cuatro componentes, cómo podemos minimizar la resistencia hidrodinámica de nuestro vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo.